Mi nombre es Alejandra Pinto, soy ingeniera en electrónica y redes de comunicación. Me gradué en la Universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra. Escogí una carrera de ingeniería por varias razones. La primera es entender cómo un sistema tan complejo de comunicaciones puede ser transparente para el usuario. También el entender cómo una llamada telefónica o una videollamada acorta las distancias entre todos nosotros. También el identificar cómo un sistema tan complejo está detallado paso a paso para que pueda desarrollarse sin comunicaciones. Y el saber identificar qué nivel de seguridad debemos brindar a cada uno de estos sistemas. Como técnico docente en la carrera de telecomunicaciones, considero que lo más emocionante es ver las actitudes que toman los estudiantes cada vez que se les plantea un reto, una nueva situación. El observar qué actitud toman cuando se les plantea una nueva problemática, las incógnitas que deben solucionar, los inconvenientes que se van a presentar día a día y la forma como ellos interpretan la solución. El primer consejo es ser curioso. Hoy tenemos varias informaciones a disposición en muchos idiomas. El reto nuestro es saber interpretar e identificar en qué aspecto vamos a utilizar cada información. El siguiente consejo es que tu deseo sea mucho más grande que las imitaciones que cada uno nos ponemos. Y el tercero es que la mujer, al igual que el hombre, puede desarrollar cualquier tipo de ingeniería. Las mujeres debemos seguir con carreras de ingeniería y con carreras STEM para demostrarnos a nosotras mismas que somos capaces de mucho más. Para que el mundo sepa que somos más que mujer, hija, madre. Somos profesionales de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!